Con un apretón de manos, el congresista Ricardo Burga disculpó a Carlos Ezzeta Gómez tras haberlo agredido con un puñetazo en la cara el pasado lunes tras la decisión del Parlamento de destituir de la presidencia a Martín Vizcarra. He dado mis disculpas escasos, he dado a disposición de, digamos, alguna reparación que tenga que hacer, a lo que tenga que, quizás, poder ahora hacer para enmendar mi... Tras salir de la comisaría de San Andrés, donde estuvo detenido durante dos días, el joven de 24 años reconoció que actuó bajo impulsos, sin pensar en las consecuencias, sin que nadie lo indujera a agredir al congresista Burga. A mí nadie me ha obligado, yo encantado de que investiguen todo lo que deseen, yo puedo dar mi celular para que vean que no tengo comunicación con ninguna persona, nadie me ha dicho que haga nada, fue más que nada una, digamos, una... algo desde el momento. El representante de Acción Popular aceptó las disculpas de su agresor, aunque con algunas suspicacias. Yo voy a creer, voy a creer en la palabra que es el día de hoy, una persona que se siente arrepentido, y creo que está arrepentido, y como hombre de bien está pidiendo disculpas, voy a aceptar esa verdad. A pesar que yo pueda tener unas dudas, pero voy a aceptar esa verdad. La madre de Carlos Zeta Gómez fue quien intercedió con el congresista, disculpándose con el parlamentario por el violento actuar de su hijo. He visto a su madre llorar, derramar lágrimas, y le he hecho entender a Carlos que la que más sufre es su madre, porque finalmente si él va a prisión, la que va a sufrir es su madre, ¿no es cierto? Por una irresponsabilidad no puede pagar una madre, y es por eso que yo he aceptado las disculpas de su señora madre el día de hoy, y he aceptado las disculpas de Carlos. Zeta Gómez reconoció que burló todos los controles de seguridad del Congreso, e ingresó sin ni siquiera contar con una identificación. Yo me infiltré al Congreso, no fue ni siquiera mi intención estar en el Congreso, yo nunca había entrado al Congreso, y la verdad es que... ¿De qué manera te solicitaron algún photocheck o algo? ¿Cómo pasaste? No, yo no tengo ningún photocheck, como saben, yo nunca he entrado al Congreso, yo no tengo ningún photocheck del Congreso, así que la verdad es que me colé de alguna manera. Familiares y amigos lo esperaron con pancartas a las afueras de la comisaría de San Andrés, en el cercado de Lima. Me sorprendió, pero él no es así, él no es de carácter tan irascible, él es un muchacho tranquilo, tranquilo. ¿Y por qué habría actuado de esta manera? A ver, ¿a quién le preguntamos? Yo pienso que él está llevando prácticamente el sentimiento de todos los peruanos. El tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Justicia de Lima ordenó la inmediata liberación de Zeta Gómez. La jueza Araceli Fuentes inició un proceso bajo comparecencia restringida, en el que no podrá salir del país y deberá asistir a las citaciones judiciales correspondientes. La Fiscalía, por su parte, archivó la denuncia penal contra el joven por presunto delito contra la administración pública por resistencia a la autoridad en agravio del Estado.